El banderín rojo, aquí está la salida, Lure saltó por el lente, allá está Princesa Sofía, Mosita del Mar y Queen Maggie, última está Cosita Dulce, allá va Princesa Sofía, cabeceando a Mosita del Mar, Lure a un largo, adentro está Queen Maggie, última Cosita Dulce, faltan 1.050 metros de camino, allí está Princesa Sofía y adentro Mosita del Mar, Mosita del Mar cabeceando, Princesa Sofía no se rinde, en el tercero Lure después va corriendo Cosita Dulce, último Queen Maggie, van entrando los 650, Mosita del Mar a cabeza tiene a Princesa Sofía, Lure a dos largos, apurando el paso después, Cosita Dulce, última Queen Maggie, entran a los 500 finales, Mosita del Mar y Lure por fuera, buscando camino a Lure en claro, Mosita del Mar segundo, en el tercero avanza Cosita Dulce, aquí en lo derecho, Lure por fuera, adentro Cosita, ahí está avanzando siempre Mosita del Mar, afuera está Lure, a Lure afuera y Mosita del Mar que no se rinde, Mosita del Mar y a Lure apretando el paso, Mosita del Mar pero a Lure afuera, a Lure, a Lure va dominando a Mosita del Mar, después Cosita Dulce, atrás Queen Maggie y última Princesa Sofía. ¡Gracias!